Hola amigos, soy yo el Walter y el día de hoy les voy a traer un gameplay de Time of Coke Este juego me lo recomendó el Catrín Peruano Este juego sinceramente no lo había jugado antes, así que pues vamos a jugarlo Ok, es como una cosa negra en un par de edificios y es un cubo, un cuadrado Ok, dice, oh Dios mío, ¿qué año es este? Hey hombre, escúchame cautelosamente, soy tú, pero del futuro Vine del tiempo 20 minutos antes para decirte que necesitas entrar dentro de esta caja ahora Tienes que entrar en esta caja o tu existencia depende de ello No tienes mucho tiempo, no tienes muchos días, así que pues tienes que entrar en la caja Este métete en esta caja, es de una mejor opción, así que pues Básicamente tienes que entrar en la caja, así que pues No entiendo mucho el inglés, así que pues, trabaje lo que pueda Pero, básicamente es del futuro y quiere que entremos a la caja porque es el entorno Dije que te metas en la maldita caja Y nos empuja Que buen amigo, eh Que buena versión de nosotros del futuro Ok Case Ah no, este es para saltar Ok, ok Ah, con Ok Con esto saltamos Se podrá con el Super Meat Boy No Este juego es de uno de los creadores Bueno, del creador de The Binder of Isaac y Super Meat Boy Y Spielberg también Sinceramente me está gustando mucho la estética del juego Dice, presiona E para cambiar las paredes Oh, ok Perfecto Nos metemos a esos portales raros Ok, me está gustando el juego Me está gustando mucho Es muy parecido a Super Meat Boy y Team Snake Se parece demasiado Pero exagerado Y con esto cambiamos Muy bien Muy bien Oh no, perdón Muy bien Oh Ok Creo que Creo que Tengo que ir rápido Aquí No, no No Ok Tengo que saltar rápido Y cambiar de paredes rápido Muy bien Ahora Tengo que hacer lo mismo Muy bien Y Ahora lo voy a hacer otra vez Y Terminamos el nivel Muy bien Perfecto Perfecto Me está gustando mucho Me lo menciona El canal de El Catrín Peruano Lo dejaré En la descripción Para que se lo suscriban Sube También gameplays de tamaño Faisac Y muy buenos Vamos a esto Ahora Tenemos que presionar Ah Ah si Lleva esto Y ahí está el portal Para llamar Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué es esto? ¿Por qué no carga? ¿Qué? No entiendo Presiona esto Para No entiendo A ver A ver Tengo que ir Al portal Pero No entiendo nada Te lo juro No entiendo Nada Presiono Y así Creo que voy a traerme La caja Aquí Tengo que ir No entiendo Ok Esto es muy raro Creo que La cajita Así que voy a reiniciar el nivel ¿Me tomó una pastilla? Me explotó la cabeza Vamos a volver otra vez Me confundo demasiado de teclas Te lo juro Vamos esto Cambiamos Cambiamos Dije que cambiamos Y ahora Ok Voy a hacer una pequeña pausa Simplemente Seguimos otra vez Perdonen por la demora Pero mi jefa me mandó por las tortillas No es mentira Tal vez si Pero bueno Sigamos ¿Por qué no me reacciona esta cosa? A ver ¿Qué pasa con esto? No me responde Ah, sí, sí, sí Ok, ok Bueno Continuamos Dejamos esto aquí Y esto aquí Cambiamos de dimensión Cambiamos de dimensión Ponemos esto aquí Y Pasamos el nivel Y ¿Qué es esto? Tengo que ir por la llave Y tengo que cambiar A ver, a ver ¿Qué hay por Dios? Tengo que hacer aquí Ok, ok, ok Muy bien, muy bien Tengo que cambiar rápidamente De dimensión Cuando salte aquí Y cuando salte otra vez Tengo que Hacer eso Básicamente Ahora Hago esto Y Hago esto Tengo la llave Me muero Esta cosa no se larguía tanto Como la hice Al menos Al menos Puedo traer Contenido decente A mi canal Bueno Ahora Cambiamos de dimensión Sí Sí Bueno En el mismo En el mismo Lugar Ahora Volvemos otra vez Esto no me está gustando Muy bien Muy bien Oh Ok No 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 Puede ser No 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 Y va Y va Y va Y va Y va Y va Esto ya Esto ya me está estresando Demasiado Ok Ok Muy bien Muy bien Muy bien Ya hice esto Y ahora No carga Ok 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 Cambio de perspectiva Lo que me gusta de este juego Es la temática de rompecabezas Que la verdad yo nunca he jugado esto pero me gusta experimentar un poco Creo que tengo que Ok 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 Ya veo como es esta cosa Vamos a ver como es plata vaina Ok Cambio de Es en serio ¿Por qué ahora está en la otra dimensión? ¿En serio? No puede ser Muy bien Ahora Lo difícil es esto Tengo que saltar Y No Es al revés Muy bien Muy bien A ver Al menos Ya sé como va esta cosa Al menos ¿What? Ay no Llevo esto aquí Y No Espera un momento No No sé como hacer esta cosa Sinceramente Un momento No 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 Amigos No 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 y nos vemos hasta la próxima